Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Oiga familia, pues de nueva cuenta, mire nada más que bendición Volvemos a amanecer al milagro de la vida Aquí estamos diciéndole a esto que se llama mundo Soy Jerónimo, me pertenece un lugar en el universo Y estoy listo para vivir lo que Dios tenga preparado para mí Qué bonito es vivir con esa convicción De que soy hijo de Dios, de que me pertenece un lugar en este universo Y que no estoy aquí por casualidad, estoy por un propósito Y para hacer que las cosas sucedan a través de la bendición y de la gracia de Dios Entonces usted nunca se sienta como algo que no vale Como algo que está aquí en este mundo por accidente No señor, somos hijos de Dios y como tal vamos a reclamar La potestad con la cual nos corresponde vivir Y hoy, con esa potestad que Dios me da de ser su hijo amado Voy a elegir los mejores pensamientos, los mejores sentimientos Voy a tener la mejor actitud para vivir Y lógicamente me voy a divertir con la vida a lo grande No tengo ganas de vivir Jerónimo Ve al cielo, agradezca y dele de nueva cuenta la bienvenida a Dios en su corazón Y Dios le inspirará para que tenga ese soplo de divinidad Y viva con plenitud y con mucho gozo Familia, le amo, recuerde, dígale a todo mundo cuánto le ama Porque la principal encomienda que Dios nos mandó cumplir a esta vida Justo es amarse los unos a los otros como a sí mismo Por eso le digo que le amo Y que le amo desde aquí, donde habita Dios mi corazón Dentro de donde habita Dios mi corazón En mi corazón Le amo familia Poder perseverar un cuerpo sano Una piel maravillosa Una cabeza Es realmente riquísimo Pero sí nos ayuda a rejuvenecer las células Y a tener mucha vitalidad Vea lo que va a poner usted en su licuadora Manzana La manzana completa Vamos a poner una rebanada de piña Vamos a poner una o dos varas de apio completitas Que aquí está partida a la mitad Vamos a poner un kiwi Vamos a poner unas dos o tres cucharadas De pepitas de calabaza Que son una chulada Porque son semillas de la juventud Voy a poner la hoja de kale Que es verdaderamente un antioxidante Y un nutriente súper potente Vamos a poner hojas de espinacas Cheque el dato Vamos a poner perejil También Vamos a poner una o dos rebanadas de pepino Con todo y la cáscara Y más semillas de la juventud Que es el ajonjolí Y suficiente vitamina C Que es el jugo de uno o dos limones A esto le vamos a poner agua Y pásenme una copa grandota muchachos Porque me lo voy a tomar todo Me pusieron una copita No es cierto Mira aquí está una copa grande Para tomarlo en abundancia Recuerde Lo que nos hace bien Y que sabemos que es nutritivo Tómelo en cantidades grandes Sin excedernos Y lo que nos hace daño Y sabemos que no suma en nuestras vidas Pues tome una cantidad pequeña Coma una porción Lo más pequeña que pueda Quítese el antojo Pero no siga comiendo Aquí vamos Bien licuado Bien rico Lleno de nutrientes Lleno de sabor Y sobre todo De la gracia y la bendición de Dios Familia Seamos seres Agradecidos todos los días De nuestra vida Porque recuerde Que el agradecimiento Va más allá De todo entendimiento Cheque que chula De licuado Sabe bueno Déjenme lo pruebo Familia De verdad Que es una bendición Tener este tipo de licuados en casa Recuerde siempre bendecir Intencionarlo Para que Usted le diga A este alimento Lo que va a hacer en su cuerpo Y disfrútenlo muchísimo Vea Vamos a comenzar Tiene muchos vegetales Tiene algo de pasta Tiene un sabor increíble Que nos encanta Todo mundo en casa Hoy Va a tener Todos los pormenores De como darle Mucho sabor Y que nos aporte Muchos nutrientes Para nuestro diario vivir Esta otra receta Son las famosas Flautas de chicharrón Tostadas Usted me la pidió Son esas flautas Que no podemos dejar De comer Una vez en la vida Porque son riquísimas Porque Son verdaderamente Un antojo Que es una receta De nuestro querido México Y le vamos a dar Los pormenores Para prepararlas En casa De postre Vamos a tener Este famoso Pie O cheesecake Que es de yogur Con fresas Y mango Es riquísimo Es saludable Lo vamos a preparar Deliciosamente rico Y si usted no le quiere Poner la costra de pan No se me preocupe Le voy a decir Cómo hacer la costra De granola Para que sea 100% saludable Así que nada De qué preocuparnos Únicamente de ocuparnos De comenzar a cocinar La salud Con qué Dato Con una receta vegana Es el famoso Huevito tofu El huevito tofu Haga de cuenta Que vamos a comer huevo Porque sabe a huevo Pero no es huevo Es el tofu Que es Un queso Pero de soya Es delicioso No tiene sabor Pero es mucha proteína Y le vamos a dar Mucho sabor Con los ingredientes Que le vamos a poner ¿Qué le parece? Si vamos y vemos Los ingredientes Para que usted Los anote en casita Adelante Los ingredientes Para los taquitos De huevo tofu Son 500 gramos de tofu Media cebolla Tres dientes De ajo Un chile serrano Dos tomates rojos Cinco ramas De cilantro Un tercio De taza De aceite De ajonjolí Una cucharada De cúrcuma En polvo Tres pizcas De comino Sal y pimienta Al gusto Para complementar Y servir Tortillas de maíz Y tortillas de avena Frijoles negros molidos Y salsa verde Y roja La pregunta que usted Siempre me hace Jerónimo Me va a gustar Claro que nos va a gustar Es delicioso Y es muy nutritivo Y esta receta Me encanta Le voy a decir ¿Para cuándo? Cuando Queremos descansar Nuestro organismo De alimentos Procedentes De animal Entonces Cuando no queremos Comer huevo Que queremos Comer rico Y que queremos Nutrirnos Y comer suficiente Proteína Entonces Mire Mi sartén Ya está caliente Pongo tantito aceite Y puse justo La cebolla A que se vaya Cocinando rica Y que todo Vaya dorando Aquí Voy a poner También Tantito Ajo Rayado Cebolla Cebollita Ajo rayado Y ahora Vamos a poner Un chile serrano Pero Píquele las semillas Para que no pique Mucho Y tenga un sabor Deliciosamente rico Ahí Ahora Ya picó Muchachos Mire Aquí va El tofu ¿Qué es el tofu? Usted lo encuentra En las tiendas Y viene En una cajita Y es como Si fuera Un queso Este queso Es el tofu Es pura proteína Que hacen Del frijol De soya Fresco Entonces Es delicioso Pero No tiene sabor Es proteína pura Nos va a fortalecer El músculo Tiene muchísimos nutrientes Pero Es de procedencia Vegetal No de procedencia Animal ¿Qué voy a hacer Con el tofu? Pues únicamente Mire Te está picando El chile Muchachos Mire Aquí está ¿Qué estoy haciendo? Nada más Dándole con mis dedos Oprimiéndolo Para que se deshaga Tantito Aquí está Y ahora sí Lo vamos a poner En la cebollita Con el ajo Y la cebollita A darle una doradita Y que vaya tomando sabor Haga de Sigue picoso Muchachos Le picamos las semillas Pero sí picó Pero sí picó El chile Haga de cuenta Que va a comer huevo Pero sin que sea huevo Tiene proteína Todo el mundo Está tosiendo ¿Y qué tal? ¿Qué tal si no le hubiéramos Quitado las semillas Al chile Muchachos? Bueno, mire Seguimos dorando Y ahora vamos a comenzar A saborizarlo Muy rico Que ya le dimos sabor Con el ajo Y la cebolla Miren lo que voy a poner Cúrcuma El cúrcuma Le va a dar El color amarillo Pero le va a dar Un sabor Delicioso Voy a poner Tantito comino Que le da Un sabor Riquísimo Vamos a poner Pimienta Y vamos a poner El toquecito De sal Listo Ahí está la sal Vamos a mezclar Y vean Cómo se comienza A ser de color amarillo Y tiene un sabor Pero riquísimo Yo siento que esto Familia Y se lo digo De todo corazón Son de las recetas Imperdibles Que hay que hacer Y probar Porque regularmente Siempre Juzgamos Antes de probar Y decimos No me va a gustar Ahora voy a poner El tomate rojo Y voy a poner Un toquecito De cilantro Que le da Un sabor Riquísimo Listo Ahí vamos Vamos a mezclar Y esto prácticamente Está listo Es el famoso Huevo tofu Que en los restaurantes Veganos Encontramos Que nos sirven En tortillita de maíz En tortilla de avena En lo que usted quiera Vamos a calentar Una tortillita Muchachos Y esto es Pues sí Fíjate para a Omi Que no le gustan Los huevos Aquí tiene Una opción Para comer Deliciosamente Rico Y lógicamente Nutrirnos Son de la receta De familia Que pues no conocemos O no sabemos Y cuando compramos El tofu Me ha sucedido Que muchas personas Quieren Lógicamente Comer el El tofu Como si fuera Queso Y pues No tiene ningún sabor Pero de esta manera El tofu Toma un sabor Riquísimo Miren Las tortillitas Calientes Muchachos Aquí vamos Mire Ponemos una tortillita Si están tosiendo Muchachos ¿Están tosiendo De verdad O de mentiras? No De verdad Bueno Está jugando Está jugando Mire Ahí está el huevito Tofu Ya servido Riquísimo Vamos a poner Frijolitos Oigan Todo lo que hizo El chile Miren Frijolitos Y es una comida Completa Deliciosa Para poner En nuestra mesa Familia Es Verdaderamente Un bocado De reyes Pero Lo más importante Que es un bocado De reyes Lleno de nutrición Miren muchachos Yo como me voy A hacer un taquito Ahí voy Permíteme tantito Samuel Miren Se me acabaron Los deditos Ahí voy Voy a poner Una embarradita Con la bulla Que se armó Oiga familia Pues baile Al son Que le toque Su vida Porque bueno A todo mundo Nos toca Vivir diferentes Momentos de vida Yo siempre Que me toca Vivir La felicidad El amor Las ausencias Las carencias Las dolencias Lo que me toque vivir Siempre me imagino Primero Que todo llega En compañía de Dios Dos Y muy importante Que todo mundo En esta vida Llevamos una cruz A cuesta Que no soy La única persona Que me toca Vivir esos tragos Amargos Que al igual que yo Muchas personas En este mundo Están viviendo Lo mismo O algo peor Entonces Me consuela Saber Que somos Varias personas Que estamos Invocando La presencia De Dios En nuestras vidas Para que nos de La sabiduría Y el entendimiento Para vivir Esos momentos Eso es lo mejor De todo Tener a bien Invocar La presencia De Dios A nuestra mente A nuestro corazón A nuestros sentimientos Y únicamente decir Dios mío Aquí está tu hijo Amado Haz en mí Tu santa voluntad Lo que tú decidas Yo lo acepto Y lo acepto De la mejor voluntad Porque sé Y estoy cierto Que tú siempre tienes El plan perfecto Divino Y agradable Con el cual Me corresponde Vivir Inmediatamente Después de decir Lo que le acabo De comentar Siento paz Y cuando tenemos paz Lo tenemos todo Familia Espero que le haya servido Esta reflexión de vida Y bueno Junto Con las reflexiones de vida Que siempre tenemos Que tener a bien Estar haciendo De manera cotidiana Y frecuente Bueno Pues la buena alimentación Debe de ser También una de nuestras Ocupaciones Vamos a hacer Y a preparar La famosa Sopa minestrone Que es deliciosa Es muy fácil De hacer Y realmente Tiene muchísimos nutrientes ¿Qué le parece Si le doy a usted Los ingredientes Para que los anote En casita? Adelante muchachos Los ingredientes Para la sopa minestrone Son Un kilo De tomate rojo 250 gramos De pasta de codito Una cebolla Cinco dientes de ajo Una taza de garbanzos cocidos Una taza de alubias cocidas Una calabacita tierna Dos zanahorias Un manojo de espinacas Diez ramas de perejil Quince hojas de albahaca Una cucharada de orégano Una cucharada de pimienta quebrada Dos cucharadas de aceite de oliva Un litro y medio de agua Sal al gusto Y para complementar y servir Media taza de queso parmesano rallado Familia pues nada de que ocupa De preocuparnos Únicamente de ocuparnos De vivir esta vida De una forma maravillosa A nuestra sopa minestrone Le vamos a dar sabor Dorando Tostando Cebolla Ajo Y tomate Que ya es una costumbre En casa Que hemos hecho Usted y yo Para obtener Esos sabores Que tanto nos gustan Ahí está Vamos a poner Tantito aceite Para darle Un sabor ahumado Recuerde utilizar en casa Los mejores aceites Que usted pueda Usted elige Que aceite consumir Únicamente Infórmese Cuáles son los mejores Para Que no nos equivoquemos En utilizar El mejor aceite Esto Hay que dejarlo Que vaya dorando Que se vaya Cocinando El tomate La cebolla Y el ajo Porque ya sabemos Que nos va a dar Un sabor Bien rico Bien delicioso Y sobre todo Un sabor ahumado Que en casa Bueno pues es De los consentidos Imagínese Nutriente Cebolla Tomate Ajo Nutriente Vamos a poner Bastante garbanzo El garbanzo Lo vamos a poner Ya cocinado El garbanzo Sinónimo El triptofano El triptofano Precursor de la melatonina Que nos ayuda a dormir Y de la serotonina Que es la hormona De la felicidad Aparte Tiene mucha fibra Y es fuente De mucho Mucha proteína Entonces Fortalece músculo Voy a poner Espinacas Calabacita tierna Zanahoria Alubias Que es una especie De frijol Perejil Hojas de albahaca Orégano Y bueno Un gusto Que nos vamos a dar Con la pasta La pasta Usted y yo sabemos Que es Un carbohidrato saturado Que no hay que satanizar Únicamente Hay que saberlo Cómo combinar Para tener Justo La posibilidad De comerla Y que nos demos Ese gusto Sin que nos haga daño Entonces En la vida Siempre le diré No Satanice usted Ningún alimento Porque a mí En lo personal Me molesta Que me encuentro Gente que dice No eso jamás En la vida Lo voy a volver A comer Porque me hace daño Nunca A ver Dicen que el veneno Está en la dosis Y es algo Que siempre Debemos de recordar Si yo almuerzo Como Seno Y en cantidades abundantes Tacos de chicharrón Todos los días O brócoli Todos los días Me va a hacer daño Entonces ¿Qué tengo que hacer? Es adecuadas Y de manera Más frecuente Ahí está el secreto Puse la cebolla El ajo Y El tomate Que ya Habíamos Puesto a sofreír Vamos a molerlo Déjenme quitar Un poquitito De agua Porque me excedí Vamos a molerlo Con agua Para hacer el fondo De nuestra famosa Sopa minestrone Y que nos quede Bien bueno Porque esto Aparte de darnos Un gusto Cuando la comemos El resultado Es que sentimos Mucha vitalidad Nos sentimos Energetizados Y vamos a tener La posibilidad De nutrir Nuestro cuerpo De una forma Maravillosa Este tipo De recetas Trátelas De hacer Cada que usted Quiera Y ahora Lo que vamos A hacer Pues vamos A poner Todos los demás Ingredientes ¿Cuál ¿Cuál pongo Primero? La pasta La pasta Recuerda que tiende A pegarse Entonces hay que Menearla Una vez que la vaciamos Que es la Los famosos coditos Que caracteriza La sopa minestrone Vamos a poner Vamos a poner Los cubitos De calabaza Bien finitos Chiquitos Aquí vamos Vamos a poner El garbanzo Vamos a poner Zanahoria También En cubitos Chiquitos Y deliciosos Y luego Voy a poner Ahora Hojitas de orégano Que le dan Un toque maravilloso Voy a poner Las hojas De albahaca Aquí están Vamos a poner El perejil También El toque De pimienta Todo va Junto Por eso le digo Que es una receta Muy muy amigable Y deliciosa Vamos a poner Las espinacas También llenas De nutrición Lo otro Más de agua Que tenemos Por acá Y cheque Qué cosa Tan buena Vamos a preparar En casa Final Final La sal Ahí nada más Vamos a checar El toque de sal Y vamos a dejar Que Más vegetales Lógicamente Están picados Muy finamente Y no Vamos a batallar Con que se cocinen El garbanzo Lo pusimos cocido Entonces Todo está bien ¿Cómo le va a quedar Su sopa? Cheque Qué chula Muchachos Miren nada más La famosa sopa Minestrone Es deliciosa La combinación De las alubias Con la pasta Los vegetales Es realmente Riquísima Para disfrutar En casa La vamos a servir En un plato Pero Chequen esto Muchachos Todavía Le vamos a poner Un toquecito De queso parmesano En la parte De arriba Que la hace ser Mucho más Rica De lo que Podemos imaginar Realmente Deliciosa Jerónimo No estoy tan Elegante En la casa Y no tengo Queso parmesano Póngale un tantito De queso chihuahua O si no le quiere Poner nada Pues nada Pero si le pone Un toquecito Le va a quedar Bien buena Miren nomás Esto es Tocar el cielo No claro Que no le voy A dar una cucharada Ya me quieren Ver chamusca Otra vez Verdad Ahí está familia Miren nada más Y aquí está El quesito parmesano ¿Quién te pegó Papá? Delicioso Y suculento No y si la voy A probar Porque le puedo Sobrar Le puedo soplar Verdad Samuel Le pone Un adorno bonito Pero El toquecito Con el queso parmesano La hace ser Maravillosamente rica Miren nomás Ahí voy No le voy a soplar Muchachos Familia maravillosa Es como se la puedo describir Póngala en práctica En casa Disfrútela muchísimo Y lógicamente Compártala con sus seres Queridos Porque aparte de que La vamos a disfrutar Nos vamos a nutrir Familia Vamos y regresamos Vamos a mantenernos Con una buena actitud Bailando Cantando Divirtiéndonos Y contándonos La mejor historia De nuestras vidas Porque esta vida Dios me la regaló Y la voy A disfrutar Al máximo Adelante con la música Oye familia Buen día Para compartirles otra Deliciosa receta Que definitivamente Nos va a hacer vibrar Los ingredientes Para las flautas De chicharrón Prensado Son Para el chicharrón En salsa Vamos a utilizar Medio kilo De chicharrón Prensado Tres chiles Guajillos Limpios Tres chiles De árbol Dos tomates Guaje Una cucharadita De comino Molido Una cucharadita De pimienta negra Sal al gusto Media taza De caldo De pollo Dos cucharadas De aceite Vegetal Para las flautas Vamos a utilizar Tortillas amarillas Aceite para feir Palillos de madera Y para complementar Y servir Lechuga picada Crema ácida Queso panela Rayado Y pico de gallo Fábila Pues son las recetas Maravillosas De nuestro querido México Que tanto nos gustan Y que definitivamente En ocasiones Queremos preparar Y no sabemos Cómo El chicharrón Prensado Lo vamos a picar En cubitos chiquitos Aquí está No hay mucho Que hacerle Únicamente Lo vamos a poner Con unas dos Tres cucharitas De aceite Para que vaya Tostando Y vaya dorando Rico Aquí estamos Y vamos a irlo Tostando Para que vaya Quedando Bien delicioso Y bien rico Pero este chicharrón Ustedes y yo Sabemos Que si lo tostamos Bien Nos va a quedar Con más sabor Pero Ahora le vamos a poner Una salsita Bien deliciosa Que nos va a encantar Mire Para hacer la salsita Lo que voy a poner Es tomate rojo Vamos a poner Chile guajillo Que el chile guajillo Para que nos quede De color rojo Rico Vamos a poner El famoso chile De árbol Que también Podríamos sustituir Por el chile morita Que nos da Un sabor También muy rico Voy a poner Un toquecito De comino Un toquecito De pimienta Y vamos a ponerle El toque De sal Listo Esto lo vamos a moler Con Consomé de pollo Algún consomé de carne Que usted tenga ahí Y si no le pone agua Y le queda bien bueno Aquí vamos Vamos a licuar Para que todo se integre Perfectamente Y que quede delicioso Mientras se va moliendo Lo que vamos a poner En la salsa Pues vamos a seguir Meneando el chicharro Aquí Vamos Que quede bien Tostadito Y bien bueno Ahora Vamos a poner Esta salsita Que le va a dar Un toque Maravilloso Y fenomenal Aquí vamos Miren Listo Que se vaya dorando Y vamos a dejar Que se seque Para que nos quede Listo Para Unas flautas Usted únicamente Aquí va a checar El toque de sal Al final Final A que nos quede Bien bueno Y bien delicioso Seco Como le debe de quedar Pues yo ya tengo Uno por acá Miren Chequen el dato Le debe de quedar Ya guisadito Rico Y delicioso Aquí está Así seco Recuerde que el chicharrón Tiende otra vez A juntarse Pero le va a quedar Su guiso Ya listo Así como usted Lo está viendo En nuestro comal Vamos a calentar Tortillas Para hacer las flautas Y que lógicamente Nos queden Bien buenas Esto es Pues muy sencillo Si usted tiene Un negocio de tacos Haga estas flautas Que definitivamente Le van a encantar A todo mundo Porque son riquísimas Y realmente Deliciosas La tortilla Pues únicamente La calentamos Para poderla Enrollar Y que No se nos quiebre Y luego ya tenemos Calentando nuestro aceite Para poner a sofreír Nuestras flautas Déjenme traerme Una cucharita Vamos a pasar por acá Nuestro guiso De chicharrón Para ir haciendo Las flautas Muchachos Y que bueno Definitivamente Vamos a disfrutar Muchísimo Miren La tortilla Calientita Vamos a poner El chicharrón Aquí voy Suficiente Y esto bueno Pues si usted Tiene negocio Le van a sobrar Clientes Porque quedan Bien buenas Nos agenciamos Y unos palillitos De madera Vamos a darle vuelta Y la vamos a pinchar Con un palillo De madera Aquí está Y las vamos a ir poniendo En el aceite A que vayan dorando Nada del otro mundo Sencillito El hacer Las famosas Las flautas Aquí estamos Para Poner unas Tres Cuatro Y Que le vamos a poner De complemento No puede faltar La crema Crema ácida No puede faltar Un quesito fresco Para coronar El sabor Un pico De gallo De cebollita Cilantro Tomate Una lechuguita Fresca Picada Y que definitivamente Pues todo mundo Diga Que bueno Quedó esto Ahí vamos A que vayan dorando Y que vayamos Haciendo Esta delicia De nuestra cocina Mexicana Porque definitivamente No me dejarán mentir Que a donde vamos Encontramos Nuestra comida Típica mexicana Pero nunca puede faltar Un guiso De chicharrón Siempre Un taquito De chicharrón Una gordita De chicharrón Pues no son buenas Son maravillosamente Ricas Entonces pues Ahí están Vamos a dejar Que se vayan dorando Nuestros tacos Y que queden Pero que si bien Crujientes Porque el secreto Es que se hagan Los tacos Bien doraditos De color café Cierto o falso Recomendación Que se agencie De un plato Con servilletas Familia Porque una vez Que va saliendo Las flautas Siempre Póngales Siempre Siempre Póngalas A escurrir En un plato Con servilletas Para eliminar El exceso De grasa Y no comerlo Pues en exceso Equilibrio Moderación Entonces pues Vamos a dejar Que escurran Las flautas Un poquito En casa Usted las va a dejar Que queden Pero que si bien Tostadas Ahorita Las tenemos Que sacar Ya Aquí vamos Las vamos A escurrir En el plato Con servilletas Déjenme Bajarle aquí Vamos a escurrirlas Muy bien Y las vamos A servir Les quitamos El palillo Muchachos Y vamos A servirlas Como Dios Manda Miren nomás Que chula Quedarán buenas Muchachos Ya tengo Fil Aquí en el estudio Porque todo mundo Dijo Quiero una docena Jerónimo Claro Aquí vamos Vamos a traer Cucharitas Para poner La crema El queso Miren nada más Que chula Ahí les va Crema Ácida Ahí vamos Ricas Luego Vamos a ponerle Tantito pico De gallo Primero la lechuguita Muchachos Tantita lechuga Rico así Luego le vamos A poner Tantito pico De gallo En la parte De arriba Listo Y un toquecito De queso Fresco Se le está antojando Muchachos Mira Que no hablan Están serios 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 Mira pues ahí está La receta Póngala en práctica En casa Disfrútela Con todo mundo Y lógicamente Pues son recetas Para darnos un gusto No para excedernos Porque siempre le diré El veneno Está en la dosis Créame Que esto es Para disfrutarlo En casa Con toda la familia Pero con equilibrio Y moderación Ese es el secreto Para que definitivamente Podamos Darnos un gusto La salsita Molcajeteada Pues se la ponen Arriba Se la ponen En un lado Y la disfruta Con toda la familia Familia pues Buen provecho Buena salud Y no se vaya Porque ahorita Viene el momento dulce Que definitivamente También nos va a encantar Adelante Una taza Un tercio De miel de abeja Una cucharada De vainilla Un tercio De taza De agua Una cucharada De grenetina Y para decorar Y servir Fresas picadas Mango en cubos Dos cucharadas De miel de abeja Y hojas de menta Sniperada ...entonces... Ya que está listo en un molde redondo que pudiera ser con clip o un molde normal, pues vamos a poner esto en la parte de abajo que va a ser nuestra tartaleta. No lo voy a subir a las paredes del molde, únicamente lo voy a dejar en la parte de abajo. Y esto es bien sencillo el poderlo comprimir. Lo distribuyo y ahora déjeme pasar esto por acá. Ahora me voy a limpiar mi mano y lo que vamos a hacer, bueno, aquí vamos, déjeme limpiar mi mano, lo que vamos a hacer es con el fondo de una hojita, cheque el dato, vamos a oprimir el fondo para distribuirlo. Con una taza, con un vaso, ¿qué tal muchachos? Para que quede uniforme y quede bonita y no nos tardamos nada. Miren, ahí queda, hay que hacer la gruesa para que quede muy rica. Ahora vamos a hacer la parte de nuestro pie, que es el pie, que es la parte deliciosa, miren. Aquí vamos, vamos a poner el requesón. Queda rico, queda espectacularmente delicioso, familia. Luego vamos a poner el yogur, aquí estamos, vamos a poner la vainilla y voy a poner la miel de abeja. Cheque esto, sí queda rico, queda maravillosamente delicioso. Esto lo voy a licuar y ahorita le voy a poner la grenetina, que aquí para esta cantidad yo le pusiera tres cucharadas de grenetina. Ahí lo dejamos que se esté integrando. Y la grenetina, familia, pues es muy sencillo el poderla diluir. Vamos a poner tantito agua. Aquí está. Voy a poner la grenetina y la vamos a mezclar a que se funda. Porque recuerden, si no la calentamos, pues no hace la acción de homogenizar, de poder cuajar nuestro pie. Listo. Aquí estamos, está listo. Ahora lo que vamos a hacer, pues esto vaciarlo en lo que se está licuando. Lo vaciamos, la grenetina. Y con esto estamos garantizando que definitivamente, pues vamos a tener nueve. Que son, pero, pues ya quedó con muchísimo sabor. Imagínense con la miel de abeja y todo lo que pusimos es verdaderamente exquisito. Listo. Y esto, familia, pues es llevarlo al refrigerador por, pues unos momentitos. Una media hora, 40 minutos. Y aquí le podemos ir poniendo en que se hunda en la parte de adentro tantita fresa, tantito mango. Y luego, a la hora de sacarlo, lo volvemos a decorar con fresa y mango. Esto es para que quede en la parte de adentro y en la parte de afuera con mango y con fresa. Vamos a llevarlo a nuestro refrigerador. Y esto está verdaderamente listo en 40 minutos, 30 minutos. Y lo vamos a disfrutar muchísimo. Lo metemos con cuidadito a que nos quede parejo y está listo, familia, para poderlo disfrutar. Ahora, pues déjeme, traigo un platito. Antes de partirlo, familia, pues le quiero decir que usted encontrará en mis cuatro recetarios esta y muchísimas recetas más. Sí, familia, mis recetarios, usted los puede comprar ahora mismo a través de nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com. Ahí entra. Hace su pedido. Aprovecha las promociones que tenemos vigentes en este mes y los disfruta. Va a encontrar miles y miles de recetas para que usted pueda cocinar la salud en casa todos los días. Le recuerdo, si usted quiere una foto dedicada para mamá, se la mando. Si usted quiere que le grabe un video, también se lo grabo. Pero si usted quiere que le dedique el recetario, también se lo dedico. Así que ya lo sabe, únicamente entra a nuestra página www.lacasadejeronimo.com. Gracias. Pues ahora Nuestra mesa, un pie delicioso. Maravilloso y suculento para disfrutar. Disfrutar. En casita. Mmm. 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 Familia, lo que yo le puedo decir es poco. Mmm. El sabor. Mmm. Del requesón. Yogur y mil, la abeja es maravilloso. Familia, póngala en práctica, disfrútenlo mucho en casa. Y recuerde que le amo con todo mi corazón. Y nos vemos mañana, si Dios nos permite, para... ...seírnos divirtiendo junto. Buen provecho y buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!